Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Enma Juega y antes de empezar no olvides suscribirte, darle like y compartir este video y corran ya mismo a seguirme en Instagram, estaré siguiendo a todas las personas que me sigan, este es mi usuario y también en Roblox pueden seguirme, mi nombre es Enma Toca Vlogs, así que los espero por allá chicos, los quiero mucho y pues vamos a empezar Pues chicos, esta historia empieza así, mi esposo tiene un amante y lo descubrí de la peor manera, quédense para que se entere de todo ¡Qué calor hace! Estoy esperando a mi novio, ya debería estar por llegar en poco tiempo, así que lo voy a esperar aquí mientras tanto él llega Ah, y obviamente espero que no se tarde mucho Justamente ahí viene mi príncipe, viene en su carro Ferrari de último modelo y es súper guapo Hola muñeca Hola cariño, ¿y tu esposa? Ella se quedó en casa, tranquila, ella no sabe de nosotros Pero si te vas a divorciar, recuerda que me lo prometiste Sí, pero ella no puede saberlo, recuérdate que ella es famosa y quiero quitarle todo lo que yo pueda Por eso aún no puede saber nada de lo nuestro Tienes razón bebé, jajajaja, le vamos a quitar todo a esa estúpida, ni siquiera se lo puede imaginar Voy a buscar una habitación para estar juntos Por fin viene un cliente, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas, quiero una habitación para mi esposa y para mí Pero rápido Deme su nombre y el de su esposa por favor para poder añadirlo Mi nombre es Giovanni y el de mi esposa es Keisha, con eso ya es suficiente, ¿cierto? Ya los pondré en sistema de inmediato para entregarle su habitación, deme un momento Tu habitación es la 1, ya te voy a entregar tus llaves y tu tarjeta Espero que pase buena noche Muchas gracias, me puede dar la tarjeta rápido, por favor Listo, ya tienes tu tarjeta, espero que la pase bien Gracias ¡Oh por Dios! ¡Giovanni! Giovanni, ¿en serio? ¿Ese no es el esposo de Emma? Voy a buscar ya mismo en las redes sociales para poder ver si es él Voy a buscar en todas, en Instagram, en Facebook para poder cerciorarme de que no me estoy equivocando Si es él Dios mío, vamos a ver, vamos a revisar ¡Ah! ¡No puede ser! Es el esposo de Emma, de mi mejor amiga Y está aquí Pero... pero... Vino con una tal Keisha Una tal Keisha, es decir que tiene un amante Tengo que ir a ver de inmediato Y obviamente tengo que tener pruebas para ir con mi amiga Y decirlo porque ella se tiene que enterar de todo lo que está pasando con su esposo Esto... esto no puede pasar Yo no voy a dejar que mi amiga no se entere de esto Les tomaré una foto o un video para ir a mostrárselo Y que mi amiga se dé cuenta de lo que su esposo está haciendo a sus espaldas Nadie es infiel a mi amiga Al menos no si yo me doy cuenta Así que de inmediato haré que les voy a llevar servicio a la habitación Y voy a aprovechar de tomarlos con las manos en la masa Debo disimular Tiririri Vamos a llevar servicio a la habitación A esta parejita que está hospedada en la habitación 1 Unos infieles ¡Hola! ¡Servicio a la habitación! Pase adelante Acá le traje su desayuno, mi señor Muchas gracias Este es el momento Voy a tomarle una foto Para que su esposa pueda ver ¿Me estás tomando una foto? ¡Me tomé! ¡No, no, señor! ¡No para nada, este! Yo atendí una llamada ¡Perdones! Ah, ok, más te vale ¡Sí, más te vale, Naca de Quinta! Ten mucho cuidado con nosotros Ya te puedes ir, lárgate Dios mío, qué miedo Tengo que salir corriendo A ir a decirle a mi amiga ya mismo Lo que acabo de ver Me voy a dirigir a su casa Está bien alejada del motel Pero tengo que decírselo absolutamente todo Porque mi amiga tiene que enterarse De lo que está pasando Con su esposo ¿Quién será que está tocando la puerta a estas horas? Ah... Ay, es mi amiga Hola, amiga ¿Cómo estás? Pasa adelante ¿Por qué traes esa cara? Amiga, no hay tiempo para explicar Amiga, ¿qué te pasa? Más o menos ¿Me puedes explicar? Solo sube, Chama ¡Sube! Chama Y tu esposo está en un hotel Con otra mujer, amiga Por eso vine corriendo ¿Qué? ¿Y tú cómo sabes, amiga? Amiga, es que yo trabajo ahí No lo puedo creer ¿En serio? Vamos, amiga Ahora mismo Sí, amiga Vamos a desenmascararlo Gracias, amiga Por venir a decirme esto De verdad que no tendré Cómo agradecértelo Estoy muy nerviosa Pues, amiga Vamos llegando Guarda la calma Pero hay que desenmascararlo Amiga, si esto es verdad Mi vida se acabó Por completo No puedo creer Que esto me haya pasado Te amo mucho Ay, amor Es lo que más quiero Estar contigo Tú sabes que te amo mucho Yo lo sé, amor Tu esposa es lo peor de lo peor De verdad que ni siquiera sé Cómo te pusiste Pudiste casar con una mujer como ella Sí, amor Pero no hablemos de ella Sabes que no me gusta Bueno, sí, amor Pero igual la vamos a dejar sin nada La dejaremos en la calle Con su hija Naka Claro que sí Sabes que quiero la casa El carro El dinero Lo quiero todo No me voy a quedar sin nada Todo esto lo hago por nosotros Ja, ja, ja La estúpida esa Ni siquiera sabe Lo que estamos planeando Para ella Qué tonta Sí, amor Es una estúpida Ja, 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 ja Nadie es infiel A mi mejor amiga Vamos, amiga Debemos desenmascararlo Graba todo, amiga Porque en el juzgado Le voy a quitar todo ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? Giovanni José ¿Qué significa esto? Lo subiré todo a las redes Para que les dé vergüenza Desvergonzados ¿Qué es esto, Giovanni? ¿Cómo pudiste haberme hecho esto? ¿Estás con una tipa aquí? No es lo que parece Claro que es lo que parece Es lo que mis ojos están viendo ¿Cómo que no es lo que parece Si estás aquí? Ella es la sirvienta Está limpiando el hotel Es que tú me crees estúpida, ¿verdad? Yo solo la estaba enseñando a limpiar Es que de verdad Tú me crees idiota, ¿verdad? Giovanni, me dijiste Que estabas de viaje de trabajo Y estás con una mujer Aquí en el hotel Amor, de verdad Esto no es lo que parece Yo no la conozco, amor Créeme Ella es solo una empleada del hotel Soy tu novia ¿Cómo que no me conoces? Si yo soy tu novia Desde hace muchísimos años Ahora dirás que no me conoces, Giovanni Ella no es nada Te agradezco que no mientas Por favor Yo no te conozco ¿Cómo que no? Si tú me dijiste Hasta que te ibas a separar Y que la ibas a dejar sin nada Deja tus mentiras Yo no te conozco Me engañaste, Giovanni Las fotos que yo tome Hablan Y el video No te creo nada A mi casa no regreses Porque la querías dejar sin nada ¿Verdad? Tú solita te engañaste Emma es todo para mí Y no la voy a dejar No, ¿por qué? Me voy Me largo de aquí A mi casa no regreses No, Emma Por favor No te vayas Espérame Las fotos dicen todo No Son mentiras Chao, Giovanni Son Photoshop Espérame No te vayas Emma Por favor Regresa Pues ya me fui Y no te quiero volver a ver más nunca 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 Gracias por ver el video.